Bienvenidos al podcast Poder para Cambiar, conducido por el conferencista Jason Fren, para toda persona que desea experimentar una vida nueva y romper con los patrones destructivos en sus vidas. ¡Escuchemos! Muy bien, queridos amigos y amigas, muchas gracias por su sintonía. Aquí a sus redemisores de bendición, su red de nueva vida, y a este programa con Jason Fren, Poder para Cambiar. Jason, un servidor del Señor Jesús, y también, como le puedo decir, misionero, evangelista, conferencista, también conferencista internacional, y listo para escuchar, para escuchar lo que tiene usted en su corazón. No se trata de consejería, o de un programa de consejería más bien, pero Jason, sin ninguna duda, va a escuchar lo que usted tiene en su corazón, y bueno, le va a dar su opinión. De esto se trata. Si usted quiere comunicarse con Jason, durante el programa, por favor, puede llamar gratis al 1-888-727-8424. Una línea gratis para usted, amigo o amiga. 1-888-727-8424. Como todos los días, muy agradecidos con todos ustedes que acompañan a Jason, lo apoyan, a través de facebook.com, barra diagonal, Radio Nueva Vida Fans. Y este programa es retransmitido a las 3 a.m., sí, de la madrugada, hora del Pacífico, lunes a viernes. Jason, muchas bendiciones. Gracias a Dios por todo. ¿Cómo estás? Muy bien, Vanya. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Igualmente, gracias a Dios. Muy bien. Sí, señor, el señor maravilloso, como siempre, ¿no, Jason? Mira, antes de continuar con el programa, quiero decir algo que había investigado después del programa que salió hace tres o cuatro días acerca de la infidelidad de parte de los hombres y etcétera, etcétera. Había contactado, y vas a interesarte mucho por este dato, porque el doctor con el cual había consultado es un Ph.D. de tu universidad favorita. Sí. De la UCLA. Sí, claro. Claro, es un rival de la luna, pero él es un experto. Él, tal vez uno de los expertos, él es un cubano, nacido acá, se crió en Nueva York, y luego se trasladó de, también es un, bueno, de Nueva York a California, sacó su doctorado, es un experto de SIDA, del virus, es un experto de sexología, es un experto en varios campos. También escribió un libro que habíamos mencionado aquí en el aire acerca de la transgénero, cómo la iglesia puede tratar con el tema. Sí. Y yo había consultado, a ver, y él dice que no, no, la infidelidad sí es muy alta, más alta en la cultura latina que en la cultura norteamericana. Sí. Pero él, según de lo que yo dije, que no todos, 100%, no todos, pero tal vez va al norte de 50%, dependiendo del caso. Muy interesante que el estudio que había leído yo, que según el estudio, la infidelidad mexicana tiene un tabla más alta que el español. O sea, el español de España es menos infiel que el mexicano. Fue un estudio que se hizo entre los dos países. Sí, interesante, ¿no? Muy interesante. Y el engaño se trata no solamente de matrimonio, sino los que salen, los que están comprometidos, pero no casados, porque hay mucha gente que vive juntos, que no son casados. Sí. Entonces, la estadística tiene que incluir la gente que se considera una pareja. Sí, interesante. Muy interesante. Pero sí va al norte de, o alrededor de 50%. ¿Será cultura, Jason, en su opinión? Yo, yo, claro que sí, es el machismo. Sí. Y la mujer, y la mujer, como ella dijo, la mujer se mantiene fiel. Sí. Y eso, para mí, le mando un mensaje también a las hijas, y le mando un mensaje a los hijos. Si la mujer aguanta eso, como que le da permiso a sus hijos a volver a hacer lo mismo, porque, pues, mi mamá nunca dejó a mi papá, pues, mi esposa tampoco me va a dejar si yo le engaño. Ya. Y eso es el círculo vicioso que vemos en el machismo. Sí, interesante esto. Datos muy interesantes, ¿no, Jason? Muy interesantes. Ya, lo maravilloso de todo es que siempre aprendiendo, ¿no? Es lo mejor, ¿no? Que podamos, ¿no? Y que Cristo, sí, definitivamente tiene el poder para romper aún la esclavitud de la cultura. Absolutamente. Absolutamente. Muchas gracias por esta información a toda nuestra audiencia de Radio Nueva Vida y a esta humilde servidora. Muchas gracias, Jason. Una, hablando de esto, Jason, repito. Hablando del mismo, tenemos aquí una pregunta. No, no, mentira. Hablando de esto, una, algo muy interesante. Una oyente de Radio Nueva Vida y de su programa, ella dice que tiene tres años de separada del papá de sus dos hijos. Un hijo tiene 26 años y el otro 16. Y los dos viven con ella, con la mamá. Y ella nunca se casó de nuevo. Su hija no aprueba de un novio que tiene, un nuevo novio que tiene su mamá, un enamorado. Y está poniendo mucha discordia en la mente de su hermano menor, que tiene 16 años, contra su mamá. Y dice que su nuevo novio es muy bueno con los tres hijos. Lo que el papá nunca hizo, este nuevo hombre hace y más para los tres hijos de su mamá, de la novia, ¿no? Entonces, la pregunta de ella es, ¿qué puedo hacer para que mi hija acepte esta nueva persona en mi vida y tengamos todos paz en la casa? A la hija no se puede conformar con que mamá tiene un nuevo novio, que hace mucho por sus hermanitos y por ella. Y la mamá, ¿qué hago? ¿Cuál sería su opinión? Bueno, yo creo que, Vanya, es tan importante asegurar a la muchacha que simplemente porque ella, es decir, la mamá, tiene un novio o tiene otra relación, que eso no significa abandono para ella, que ella no va a ser abandonada. Pero mi pregunta es si ella es la primera vez que ha tenido un novio o que simplemente ha habido una continua búsqueda de alguien para reemplazar a su marido y por eso la muchacha se siente un poquito molesta, o tal vez ella, pues siendo consentida, ya ve que igual como una nueva persona está entrando en la manada y para ella es una amenaza, honestamente no sé, pero si la mamá tiene que asegurar a su hija que ella va a ser siempre su hija y que siempre la va a acompañar, siempre va a estar ahí, igual como antes, pero que simplemente está engrandeciendo un poco la familia en este caso. Es lo que yo trataría de hacer. Y luego le preguntaría a la muchacha, ¿por qué te cae tan mal? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué le estás cobrando una factura a este hombre? ¿Qué te ha hecho? O sea, ¿me estás cobrándome a mí una factura por lo que yo había hecho y luego le culpas a él? Realmente es llegar al grano. ¿Cuál es la raíz del problema? Y yo creo que escucho que están dando mucha vuelta alrededor del problema, pero no han podido llegar al punto. Cuando diagnosticamos un problema, siempre tenemos que diagnosticar el problema correcto, no el equivocado, una fachada, digo yo. Yo creo que nosotros lo que traemos de nuestra cultura, por lo menos nuestra cultura, es de que las niñas son de los papás y los niños de las mamás. Entonces muchas veces hay un poquito de celos, creo que puede influir también. Pero gracias, Jason, excelente información para nuestra muy querida amiga que escucha Poder para Cambiar con Jason Fren. Repito el número de teléfono, amigo o amiga, 1-888-727-8424. 8-888-727-8424. Siga con nosotros, con Jason Fren, una pequeña pausa. Y Jason, no, hay una persona en línea, disculpe, hay una persona en línea que quiere hablar con Jason también. Adelante amiga, gracias por llamar a Jason. Sí, bueno. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo tengo, buenos días. Yo tengo una pregunta y Jason nos puede dar un consejo. Espero que sí. Mire, este, yo crecí pues en otro país, este, no crecí con mi mamá porque cuando estaba chiquita, ella me dejó en un internado. Ajá. Salí a la edad de 14 años, estuve 4 años con ella y me vine para acá, a otro país. Sí, entonces, desde que yo me vine, tengo 15 años, las he ayudado a todas, mi mamá, mis hermanas, tías, a todo mundo allá, a toda mi familia, pues allá en México, en mi país, pues. Ajá. Entonces, pues yo siempre he mirado que nada más para eso me hablan cuando necesitan algo. Ajá. Hace un año, traje a mi mamá, cubrí los gastos, hice cosas para que viniera conmigo, le dije que viniera a ayudarme, porque tengo una niña especial. Y se vino y duró un mes, que no le gustó, que allá sale con sus amigas, que allá no está encerrada. El fin que, el 25 de diciembre se fue. Ajá. Entonces, sigue lo mismo, siempre me hablamos cuando necesito, nunca a ver cómo estoy. Y pues, eso me hace como sentir triste. Ajá. Y digo, siento como que ya no quiero ni contestarle el teléfono, porque siempre que me hablan, es nada más para eso. Mándame, mándame, necesito. Te sientes como una, como un cajero automático, ¿correcto? Sí, ajá. Es lo que le dije la última vez, le dije, tú me miras como tu cajero automático nada más. Ajá. Y pues, siempre le he ayudado, porque creo en Dios, y pues, Él nos manda a honrar a nuestra madre, a nuestro padre, pero digo, hasta que cierto punto, tengo que hacerlo. Mira, yo, yo quiero aclarar algo para toda la audiencia. El hecho de que tú vivas dentro de un contexto adinerado, donde hay una abundancia de dinero, no significa que tu primera responsabilidad es cuidar financieramente a toda la familia. Si puedes, es un gloria a Dios. Pero no es, no es la prioridad, a menos que la familia te hubiera patrocinado para que fueras a ayudar ganando dinero en otro país y luego mandárselos. Y eso fue el acuerdo. Ellos están apoyándola y sería diferente. Pero nosotros, a veces, hacemos cosas por culpabilidad para hacernos sentir mucho mejor. Nosotros nos sentimos culpables porque vivimos en un país rico. Nosotros le regalamos, escuche esto, le regalamos llaves de un carro usado o tal vez un carro nuevo porque nos sentimos culpables, porque no hemos pasado tiempo con nuestros hijos y para comprar su favor y perdón, le regalamos cosas. Hay muchos padres que son culpables de regalarles a sus hijos porque no pasan tiempo. ¿Por qué? Porque se sienten, ¿qué? Culpables. Pero no es una excusa y no es la forma más apropiada. Pero es lo que el ser humano hace. Y yo entiendo por qué te sientes así. Pero eso no significa que lleves la responsabilidad siempre de ayudar. Si deseas, es tu deseo ayudar. Es como parte de un propósito que Dios ha puesto en tu corazón. Está bien, pero si está entretejido con culpabilidad para que después te sientas mejor, entonces yo cuestionaría lo que estoy haciendo personalmente y la razón detrás de todo eso. Yo pienso que lo que Dios quiere más que cualquier otra cosa no es el envío de dinero, sino la calidad de la relación. Porque Dios siempre busca que nosotros tengamos buenas conexiones y que nosotros ayudemos. Nosotros sirvamos y de alguna forma nos involucremos en la vida de los demás. Pero si lo único que les interesa es nuestro dinero, entonces es una relación de una vía nada más. Una relación de una vía. Nosotros los amamos, los bendecimos y después requieren o piden más dinero. Entonces, yo pienso que si sientes hacerlo, gloria a Dios. Eres una bendición para ellos. Pero no es que sea un requisito. Hay una gran diferencia. Nosotros damos por amor y damos por ser dirigidos por el Espíritu de Dios. No para callar las voces de culpabilidad. Y eso es su mensaje para cada latino que vive dentro de los Estados Unidos que envía dinero a otro país. Nosotros no somos movidos ni conmovidos por necesidad, sino somos conmovidos por el Espíritu de Dios. Nosotros somos dirigidos por el Espíritu y no por culpabilidad ni necesidad. Porque hay necesidad por todos lados. Hay necesidad en Calcuta. Hay necesidad en Europa, en Ucrania. Hay necesidad en Palestina. Ya hay necesidad en Israel. Por todo lado hay necesidad. Pero nosotros no somos conmovidos por eso. Somos conmovidos por el Espíritu de Dios. Entonces, amiga, te digo en el nombre de Cristo Jesús. Haz lo que Dios te diga. Lo que Él te indique. Y seas dirigida por el Espíritu de Dios. Y así vas a dormir bien cada noche. Vas a tener paz cada noche. Y no te vas a sentir como un cajero automático, como dijiste. No sé si recibes esto. Mis hijas sí están conmigo nomás. Mi mamá, mis hermanas. Toda mi familia se quedó en mi país. Mis hijas están conmigo. Y yo, económicamente, yo no tengo mucho dinero. Yo vivo con lo que gano de mi semana y gano el mínimo. O sea, mucho dinero no tengo. Hay veces que me he quedado sin cosas para comprar yo, para mandarlo. Porque yo sé que también allá hay necesidad. Pero yo le dije a mi mamá, quiero hacer algo más. Ven, ayúdame con mi niña. Porque mi niña es especial. A ella, pues, un niño especial no muy bien lo quieren cuidar. Y si te lo cuidan, cobran mucho. Le dije, mejor tú ven, ayúdame. Perdón, ¿tu mamá te cobra o está diciendo de un servicio? Un servicio. Ah, un servicio. Yo pensaba que tu mamá te iba a cobrar. No, no, está bien, está bien. Error mío. Entonces, ¿tu mamá no quiere ayudar? ¿Es el asunto? Yo la traje conmigo. Le platiqué que quería hacer algo más para trabajar en algo que ganara, para superarme más, pues. Pero necesitaba a quien me ayudara con mi niña. Por eso la traje conmigo. Pero estuvo conmigo un mes y se fue. Y ahora me dice, mándame para eso, para lo otro necesito. Digo, yo también necesitaba ayuda y tú no quisiste ayudarme. Me dejaste. Bueno, yo, de nuevo, yo vuelvo a lo que fue el principio que dije anteriormente. Es una lástima que la gente se aproveche de ti. Es una lástima que tu mamá se aproveche de ti. Pero, a fin de cuentas, tenemos que ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Cada quien. Baña con su familia. Jason con la suya. Felipe con su familia. Cada quien tiene que ser dirigido por el Espíritu de Dios. ¿Capta la idea? Porque si no, vivimos en un círculo vicioso. Y Satanás como que... Él se aprovecha cuando la gente está confundida y desconectada de la voluntad de Dios. Ni la dirección o la dirección de Dios. Por eso Dios quiere que nosotros seamos conectados y dirigidos por su Espíritu. Y a veces Él dice, hey, bendice. Bendice a fulano. Bendice a fulana. Ayúdales. Necesitan ayuda. Gloria a Dios. Yo no lo hice por ellos, sino lo hice por seguir la guía del Espíritu de Dios. Y así me siento bien. Me siento... Me siento dentro del contexto de la buena voluntad de Dios. Que es el mejor lugar donde uno puede vivir. ¿Capta la idea? Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en NuevaVida.com ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio. NuevaVida.com Muy bien, queridos amigos y amigas. Gracias por su fina sintonía una vez más. Sembradores, gracias. Si no fuera por nuestros sembradores, y el Señor Jesús, este programa no estaría transmitido. Así que muchísimas gracias una vez más, queridos sembradores y sembradoras. Aquí vamos. El Ministerio de Radio NuevaVida, el Ministerio Radial de Mucha Bendición. Usted puede escuchar a Jason Friend, Poder para Cambiar, a las 3 a.m. Hora del Pacífico, igualmente. Es una retransmisión de este programa de hoy. Ahí vamos. Número de teléfono para que usted pueda comunicarse con Jason. 1-888-727-8424. Ahí vamos con una amiga también, que está en línea, quiere tener la oportunidad de hablar con Jason. Adelante, por favor, amiga. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Jason. Quiero hacer una pregunta. Hace tres meses, aproximadamente, cometí un error, cometí un error. Cometí adulterio y, y este, ¿sí me oyes? Sí, sí, te escucho, pero lo quiero aclarar, que no queremos que digas lugares geográficos, nombre de ciudad, estados, nada, 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 simplemente, mucho menos nombres. Ok, muy bien, adelante. Mi esposo se quedó en otro lado, con mis tres hijos, y este, pues era puro discutir, puro, puro pelear. Puro pelear cuando, y yo me vine para acá, para otro lado. Este, Dios, yo sé que sí perdona el, el, el adulterio, pero, para él será difícil también perdonar. A ver si, bueno, estamos escuchando mucha bulla al fondo, a ver si agarramos bien la pregunta, la pregunta que me, perdón, escucha, escucha, entonces, lo que entendí fue, que cometiste un error fuerte, cometiste adulterio, se fue con tus hijos, no sé si él los había abandonado, o simplemente, te fuiste con los hijos, en segundo lugar, entendiste que Dios perdona, y luego escuché que, si perdona o no perdona, es lo que escuché, cuál, cuál es el asunto, acláralo por favor. Ok, el asunto es este, que, yo quisiera, volver, para allá, para, para donde están mis hijos y mi esposo. Y que me perdone, pues, por el error que cometí. Ok, muy bien. Como ya tengo tres, ya voy para tres meses aquí, en otro lado, no sé, este, no sé cómo me reciba. Bueno, yo, yo le hablo igual, como si fuera un hombre, a una mujer, hijo, hija de Dios, es lo que yo, trato de hacer. en realidad, yo pienso que, deberías, asumir, toda la responsabilidad. No, echarle la culpa a nadie, ni a fulano, él me sedujo, nada. Igual como David, David, cuando Natanael, lo confrontó, David dijo, yo soy, pecado, yo he pecado, contra Dios. No le he hecho la culpa, no le dijo a, a Natanael, no viste el cuerpazo de esa mujer, tenía una figura de Coca-Cola, cómo puedo, cómo puedo evitar. No, él dijo, yo soy culpable, yo soy el culpable, me equivoqué. Cometí el error. Entonces, escucha, en primer lugar, me perdonó, perdón, ya me perdonó, pero, pues, no le he hecho la culpa a nadie, simplemente yo cometí el error, a veces por, tonterías del mundo, por lo que sea. Pero, ¿cuál es la pregunta tuya? Mi pregunta es, si, él me va a perdonar. Si Dios te va a perdonar. El marido, El esposo. Si mi esposo me va a perdonar. Ah, yo no tengo la mínima idea, puede ser que te perdone, puede ser que no te perdone, yo no he hablado con él. No, nadie, nadie puede discernir, lo que el otro va a hacer, muchas veces nos sorprende, muchas veces, es igual como el hijo pródigo, cuando llega a la casa, hay, gloria a Dios, que bueno, he estado orando por ti, quiero que, que volvamos a tener un buen matrimonio, o puede ser que nunca te quiera volver a ver, no, no, honestamente no sé, pero, podemos orar, para que Dios haga un milagro, yo, mira, yo sé, que en el mundo, hay una gran injusticia, y la injusticia es, que como que esperamos, que el hombre lo hace, como que anticipamos, que se va a equivocar, y, es parte del machismo, el hombre no puede evitar eso, y la mujer, la mujer no puede, una mujer que engaña a su marido, es insoportable, eso es una injusticia, porque pecado es pecado para Dios, no, no es que la mujer, se exenta del pecado, sin embargo, vivimos en esa cultura, entonces, si podemos orar, para que Dios te cubra, para que Dios te ayude, pero demuéstrele a tu marido, todo lo que está en tu corazón, acerca de volver, a armar un matrimonio sano, y que vas a hacer todo lo posible, para volver a armar, lo que, lo que, lo que Dios les había regalado, es lo que yo siento, es lo que yo pienso, eso sería mi acercamiento, pero, ¿te parece bien que oremos? Sí. ¿Algo más? Pues, no más, que lo pongan en las manos de Dios. Claro que sí, mira, estás llevando una carga muy fuerte, lo único que puedes hacer, es hacer las paces con Dios, hacer las paces con tu marido, pedirle perdón, y estar dispuesta, es lo único que puedes hacer, estar dispuesta, claro, hay mucha técnica, me imagino que baña, tiene muchas ideas, de lo que puedes hacer, pero, yo hablo del corazón, dispuesta, arrepentida, y lista para trabajar, y si asumes esto, Dios puede trabajar con eso, la persona arrogante, orgullosa, es difícil para Dios, trabajar con gente así, ¿está bien? Yo sí, antes de orar, antes de orar, Bañi, ¿quiere agregar algo más? Ay, ¿qué cosa más difícil, hermana querida? Yo me pongo en su lugar, y pienso, ¿cómo es el carácter de su esposo, rápidamente? El carácter de mi esposo, es este, algo fuerte. Ya, no sé por qué tenía mi corazón esto. Ajá. Jason pregunta, yo soy una pecadora, yo, personalmente, y entonces, si yo estuviera, en lugar de mi hermana querida, que está llamando, y muy, inteligentemente, lo hizo, ¿no? Después de pedir la misericordia, y el perdón del Señor, si yo tengo un esposo, con carácter fuerte, como ella acaba de decir, yo, le pediría al Señor, Señor, yo corro el riesgo, de no decirle nada a mi esposo, porque es muy posible, que si de repente habla mi esposo, viene con un revólver, y me da un tiro, o entonces, con un carácter de un hombre, que dice, mira, lo hiciste muy mal, pero yo te perdono. Entonces, la pregunta es, ¿será su esposo, hermana querida, un perdonador, un posible perdonador? ¿Qué le parece? Yo pienso que, sí, que sí me va a perdonar, pero solo en el tiempo de Dios. Bueno, ahí está la respuesta. Tengo una pregunta más, que, por la pregunta de Baña, se me ocurre otra pregunta. ¿Tu marido ha sido violento contigo? No, pero físicamente sí, de todo se molestaba. Ahí está. O sea, quiero aclarar algo, contigo, ha demostrado violencia, sí o no, físicamente. Sí, físicamente sí. Amiga, yo tendría, yo voy a frenar, voy a frenar, todo lo que yo había dicho, porque eso, eso tinte bastante bien. Amén, señor, amén, señor. Yo, voy, no voy a retirar, pero sí voy a, voy a aclarar algo. Yo tendría mucho cuidado, demasiado cuidado, en acercarme a mi marido, si se ha puesto violento en mi pasado, golpeándome a mí, yo tendría mucho cuidado en volver. Yo, mira, te voy a decir algo, yo pienso que te conviene orar y ayunar. es lo que yo, yo sé, yo voy a espiritualizarlo totalmente en este caso. Busca el rostro de Dios antes de levantar un dedito para volver. Ahora, Jason, una pregunta. porque tu vida vale mucho en los ojos. El error es un error, pero a ponerse a la disposición de un hombre violento, yo lo pensaría tres veces, no dos, sino tres. Una pregunta al nombre de esta hermana tan querida, que tuvo el valor de llamar y hacerte una pregunta, no, importantísima. La pregunta es, el Señor conoce a su esposo, obviamente el esposo de ella, obviamente el Señor lo conoce. Entonces, conociendo al Señor, que ya Él dio demostración de violencia física contra ella, el Señor, te pregunto porque no sé la respuesta, el Señor le perdonaría a ella, si ella absolutamente no dijera nada a su esposo. Bueno, Él sabe, entiendo que Él sabe. Yo entiendo que el marido ya sabe lo que había hecho. No, no sabe. Señora, ¿estás todavía en la línea? Sí, el marido no sabe. ¿Tu marido sabe o no sabe? Mire, sí sabe, ¿sabe por qué? Porque cuando yo me salí, ese día me salí yo desesperada. Me salí yo, ya no pensé en hijos ni nada, porque él siempre, su agresión era físicamente, no me golpeaba así de golpe ni nada de eso. Pero su agresión era física. Mira, mira, ok, 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 cambiaste la historia así dos veces. Sí, saber si se ha puesto violento contigo. Sí, de física sí. Ok, entonces, mira, amiga, estás entre la espada y la pared, honestamente. Yo, ¿sabes lo que yo haría? Yo le escribiría, le escribiría una carta, y le diría lo siguiente. me arrepiento por haberte ofendido con mi pecado, con mi error. Eso sí es bíblico. Eso sí es bíblico. Pero sería una carta, de lejos. Y en segundo lugar, yo hablaría con un consejero antes de volver a verlo, honestamente. Hablaría con una autoridad, un consejero. Pero así es. Así es lo que yo haría. Yo pienso en, yo pienso en tu caso, yo no tendría mucha prisa. Prisa para ver a mis hijos, sí. Pero no prisa para volver a ver, porque si es un hombre violento, yo buscaría unos encuentros en público con mis hijos. Si él tuviera que estar. Si él no tiene que estar en privado con mis hijos, pero si él tiene que estar, dependiendo de las edades de los hijos, en público. Personalmente. O sea, si escucho violencia doméstica, yo no es algo con el cual no jugamos. Sí, porque este, perdón, lo que pasa es que yo no quiero ahorita volver, porque él era, su agresión era física. No golpeé, no golpeé ni nada, pero físicamente, pues dañan a la persona también. Y él ahorita tiene a mis tres hijos. Como quiere estar con él, pero de todos modos, yo sé que el día para Dios no es imposible, y lo volveré a ver. No, 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 no hay nada imposible para Dios. Es correcto. Mira, amiga, te voy a hablar de corazón a corazón. Lamento mucho escuchar que en primer lugar que en primer lugar has aguantado la violencia. Lamento escuchar que cometiste un error y quiero que sepas que Dios tiene compasión de aquellos que sufren aún los pecadores. Que Dios no te ve, Dios no te ve como una mujer engañadora, sino te ve como una hija de Dios que se equivocó. Y hay una gran diferencia. Así es, así es. Y en tercer lugar, Dios quiere que tu vida se ponga más sana en todas las áreas, más saludable en todas las áreas, menos complicada en todas las áreas. y como Dios puede realizar estas cosas, nosotros no tenemos la profunda idea de cómo lo puede hacer, pero sí tenemos la idea de que quiere hacerlo. ¿Cómo? No sé, pero sí, claro, Él lo quiere hacer porque te ama tanto. Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces y si tienes una pregunta para Jason Fren, recuerda que la puedes enviar a radio arroba nuevavida punto com. Muy bien, muchas gracias por su fina sintonía una vez más a su red de emisores de medición Radio Nueva Vida, Jason Fren, Poder para Cambiar, programa retransmitido a las 3 a.m. hora del pacífico. Gracias por su fina sintonía. 1-888-727-8424 para que usted pueda comunicarse con Jason durante el programa. Adelante, por favor, querido amigo, quiere hablar con Jason, por favor. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Voy a ser breve porque yo ya tengo más, ya voy para dos años de escuchar su programa y no voy a ir con las otras cosas porque pues dicen que no hay necesidad, agregan demasiadas. Yo estoy en una relación, es mi esposa ahora, ya hoy vamos para 20 años, hay una diferencia de 20 años de edad que yo le llevo, ¿ya me entiendes? Resulta de que pues los hemos amado entre los dos, ha habido amor verdadero porque no ha habido ninguna clase de interés de nada porque pues no tenemos los dos. y hace siete años hubo mucha infidelidad ella hacia mí y yo la perdoné porque en ese tiempo ella tenía una edad muy bien, que nada más tenía con 25 años, ahora ya, ahora tiene 44. So, so, en ese tiempo que yo tú, pues te estás pensando tanto en ella, tuve, tuve dos estros, dos, dos, ¿cómo se llama? dos trombosis, la cual me dejaron el lado izquierdo medio entumido pero yo trabajo lo que se llama Jardín, Lenskip, todo eso y hasta ahora tomo pastillas y yo siempre he tomado para la presión y el colesterol. Ella cambió en ese tiempo, yo la perdoné porque me dijo que la perdonara, yo la perdoné porque pues aquí en este mundo no ha cometido error. So, yo le perdoné porque yo he hecho muchos y ahí resulta de que pues ahora está como pareciéndose casi al pasado de menos como un mes hasta ahora estoy viendo diferencia otra vez y que porque alejamos en demasía y que ya quiere me dice que ya quiere estar sola le digo yo si quiere estar sola pues yo yo me voy o algo por el estilo y ha habido mucha indiferencia entre los dos pero mi pregunta y mi problema es mi mentalidad que yo yo sé yo sé el señor que Dios me habló hace mucho tiempo cuando yo cometí error y tuve siete años adentro y salí Dios me cambió la vida escuché la voz de Dios pero no amo a Dios cuando escucho la voz de Dios alguien hablando de Dios yo amo todo eso y voy para mi iglesia con mi pastor y todo eso pero no me he concentrado a hacer lo que Él quiere que yo haga como me dijo la vez cuando el señor me habló que me dijo deja que Dios haga en tu vida y eso fue en el 2000 cuando salí de la prisión yo escuché la voz así como estoy hablando con ustedes nada más que estaba acostado pero no estaba dormido porque yo yo le dije que me hablara y me habló y entonces tengo problemas con mi mentalidad para concentrarme en mi Dios para nomás escucho cosas que yo hacía antes y sobre mujeres cosas así y concentrándome en la mujer que le he entregado todo mi amor y mi pregunta es ¿qué puedo yo hacer para controlar mi mente y en realidad servir a Dios como es como tengo que servirlo y como hago para resolver ese problema con mi esposa? Amigo tú tienes capacidad para hablar inglés y estás trabajando en lo que es jardinería y que se yo estás trabajando ¿ya puedes entender el inglés? Oh sí, sí, sí gracias a Dios Muy bien Muy bien Yo recomiendo que vayas a un ministerio que se llama Celebrando Recuperación porque Celebrando Recuperación trata de o se trata de un de de un cambio una transformación de la mente espiritualmente hablando pero también en su forma de pensar ¿y por qué lo digo? Bueno no ha demostrado una adicción pero yo creo que tienes luchas tienes patrones tienes patrones pecaminosos cada quien tiene sus luchas pero en tu caso yo creo que se trata de cambiar la forma de ver las cosas como indicaste quieres volver a renovar tu mente y parte del proceso es estar en una comunidad que te pueda entender que te pueda apoyar y claro yo buscaría tal vez la adicción más dominante en mi vida y buscaría un grupo dentro de Celebrando Recuperación porque van a ayudarte a conquistar esa adicción pero más importante vas a pasar por un proceso de la renovación de tu mente una transformación por la renovación de tu mente que es lo que necesitas yo creo que Celebrando Recuperación en tu caso sería muy fructífero no es costoso y se da en muchas iglesias yo creo que la mayoría de las iglesias en inglés o sea se da donde está se da en la mayoría de los casos en inglés yo recomiendo que vayas y que busques ayuda ahí porque eso sería muy fructífero yo puedo entender la ingles porque la que yo oye es de inglés él es hispano pero no habla mucho español y todos los servicios son en inglés yo el inglés lo entiendo gracias al señor que bueno excelente entonces si te quedas en la línea vamos a buscarte un un lugar un poquito más cercano de tu casa para que para que puedas ir allá no sé porque tu mujer quiere huir o quiere salir de la casa no sé si has hecho algo ella simplemente está ella era muy liberal hace 7 años o simplemente fue una vez no 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 ella me engañó muchas veces y es tan así que tuvo porque yo yo no la llamaba ni quería estar con ella ¿me entiendes? eso eso hace casi 17 años y ella la hizo muchas veces pero yo me yo me puse a ver y todo lo que yo he hecho en mi vida y lo que yo hacía con las mujeres que yo no pensaba ni nada sino que yo me iba ¿ya me entiendes? ella era muy promiscua desde la vez que Dios cambió mi vida yo he querido cambiar todo en mí no no yo no sino esperando que Dios haga yo tengo que hacer mi parte para que Dios lo haga pero pero mi pregunta es si ella era muy promiscua mi mujer si ella era muy promiscua dígame la palabra como le respetame promiscua en inglés es promiscu promiscu es ella ella siempre es así como le era así como le digo esta es una mujer que yo no la entiendo ¿me entiendes? yo yo no la entiendo yo he tratado de hacer lo más que yo pueda de ser lo más cordial que yo he sido pero que tenemos pensamientos diferentes ella íbamos para la iglesia juntos y todo eso y de un momento a otro ella lo paró pues yo sé que yo cometí un errorcito no voy a fornicación ni nada un error que cometí en la iglesia y no quiso ella más pero ella nos ha clavado a Dios bien en el corazón ella quiere vivir la vida me dice que vamos para diferentes lados a buscar nuevas aventuras que ella está muy joven y yo ya he vivido mi vida pero yo ella quiere recorrer el mundo le he dicho yo pues si lo quieres así hacerlo pero la cosa está escondida yo ya hice muchas cosas y no sé no sé tenemos dos mentalidades diferentes y ahora ya la hembra está como muy diferente conmigo y mi mentalidad se va hacia ella yo vengo a trabajar y yo no la llamo ni tratar alemente pero la mente como unos espíritus malinos que tengo en mi mente y cosas que no debo de hacer porque yo hace muchos años yo 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 hacía otras cosas como vendía droga hace mucho hace más de 20 años hace ya 30 años que cuando me fui preso ¿me entiendes? ahora amigo ahora en este en este instante ¿cuál es el vicio? ¿cuál es la lucha que tienes? porque hablas te refieres mucho a lo que es la lucha tuya a la mentalidad quieres cambiar tus pensamientos ¿a qué te refieres? mi lucha es controlar mi mente está pensando tanto en mi esposa cuando cuando está en esta situación me la quiero sacar de como le digo no está pensando en ella concentrarme en mi trabajo concentrarme en Dios quiero meterme lleno al Señor bueno yo pienso que celebrando recuperación sería un buen comienzo absolutamente quede en línea hermano querido quede en línea no se vaya por favor vamos a tratar de ayudarlo lo máximo que podamos seguimos entonces hay personas en línea también quieren tener la oportunidad de hablar con Jason adelante querida amiga por favor con su pregunta si estamos adelante por favor con su pregunta amiga igualmente gracias voy a tratar de ser breve pero es una larga historia pero voy a tratar de ser breve tengo mi esposo estamos juntos ya por como ya por nueve años pero no nos casamos hasta el diciembre pasado bien por yo siempre le pedía a él que nos casáramos y nos casáramos y siempre tenía un pretexto siempre como que no quería llegar a ese a esto entonces yo hace dos años caí enferma y este entonces como que la relación se fue para abajo él estaba viviendo en la misma casa pero no había esa relación él no me no nos hablábamos como ya por mucho tiempo por semanas entonces yo hablé con él y yo le dije que yo no quería vivir así que cuál era su plan o qué quería hacer y pues no no había una contestación por su parte entonces llegó el momento que yo me sentí muy frustrada porque no no sentía el apoyo de él para nada y le dije que mejor se fuera no no pues como que no lo ignoró pero yo un día pues estaba muy frustrada y y le saqué sus cosas y le dije sabes que vete no 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 veo que llegue a ningún lugar entonces fue con su mamá perdón perdón que te interrumpa pero otra vez vuelve a explicarme por qué llegaste al punto de querer que él se fuera de la casa porque no no había una comunicación él él no me hablaba yo me sentía muy mal porque él estábamos en la dormíamos en la misma cama pero él no me hablaba o sea él en su lado él se iba a trabajar llegaba muy tarde y no estaba como si no existiera yo entonces yo le dije que yo me sentía muy frustrada y no sentía su apoyo le dije que pues mejor se fuera un tiempo y se fue con su mamá y ahora ya después hablamos y él dijo que me quería perder y que quería casarse que nos casáramos nos casamos y ahora pero él sigue con su mamá entonces él le digo yo que pues que así no funciona porque él está allá y yo estoy en mi casa entonces le digo yo que cuál es o sea de nuevo cuál es su plan y me dijo que iba a arreglar la casa de su mamá para que yo me fuera para allá pero eso ya hace más ya pues ya va a ser para un año y no ha hecho nada no hace nada no hay el espacio para que yo me vaya entonces yo mi pregunta es ¿qué me aconseja que yo haga? porque yo le dije de hecho yo le mandé un mensaje ayer antier y yo le dije que porque tenemos un niño en común y le dije que si podía que tiene que pues pasar tiempo con él porque pues no 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 habla no no pasa tiempo con él y le dije que pues él también es el papá que no nada más yo amigo una pregunta y quiero que me seas muy honesta quiero que seas bien honesta de uno a diez de uno a diez en una escala de uno a diez ¿qué simpática qué simpática ha sido con él en un promedio de uno a diez qué simpática ha sido en el último año simpática como amable con él o amable claro amable amable es una buena palabra me gusta amable bueno yo creo que en un un ocho porque pues no ok ok voy a pintar la pregunta de otra forma ¿cómo te calificaría tu marido de uno a diez de ser amable tal vez un nueve un nueve ya yo honestamente estoy un poquito confundido su mamá su mamá tendría su mamá tendría que ser un diez porque si él está viviendo allá es porque ella le da más de lo que de lo que has podido darle a él él va mira el perro va a quien tiene las mejores galletas eso sí suena muy crudo pero es la verdad el perro va a quien tenga las mejores galletas y en realidad en realidad yo estoy estoy un poquito confundido mira yo pienso que le echaste de la casa y para mí ustedes fueron esposos o simplemente viviendo juntos cuando le echaste de la casa no solo vivíamos juntos porque él se negaba muy bien mira para para yo honestamente yo no yo no entiendo ese paso pero está bien porque obviamente estabas frustrada y tienes todo derecho tú tienes el derecho de vivir como quieres vivir nadie pero pero la estrategia de ganar su corazón no sé tal vez estás tratando de de definir si él está o no está él se fue pero ya lleva un año ya son o no son esposos legalmente ya son o no son legalmente se casaron aún no viviendo juntos sí para mí él aún así quería tener una relación y yo le dije pues yo no voy a estar en fornicación o sea nos casamos bien entonces para entonces para aprovechar de la oportunidad de estar contigo íntimamente la única manera para hacer esto sería a través de de casarse correcto sí muy bien ya entendemos cuál es la pregunta tuya ya entendemos el contexto cuál es tu pregunta bueno que me cuál sería su consejo hacia esta situación por ejemplo yo le mandé un mensaje que sí quería pues que nos divorciáramos y él me dijo pues que sí que meta los papeles entonces pues que me hizo muy simple sí claro yo 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 mira yo lamento decir esto pero yo dudo que el hombre quiera estar contigo honestamente eso suena demasiado directo pero se nos fue el tiempo y la razón por la cual yo digo esto es porque él no está contigo él está en la casa de su mamá entonces para mí eso indica que el hombre no quiere estar contigo pero sí yo creo que si quieres salvar tu matrimonio la única forma sería a través de unas sesiones de consejería yo buscaría una consejera una consejera profesional para ayudar al llegar al grano y con ayuda de Dios se puede resolver pero si él no quiere hasta ahí llegó el asunto esto es todo por hoy en el podcast poder para cambiar gracias por escuchar la entrega de hoy recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend puedes enviarla a radio arroba nuevavida punto com hasta la próxima gracias por ver el video Amén.